Sé que a mis cerdos nunca más podrán ver Tus labios, tu sonrisa y tu mirar Sé que en mi alma como un trino serás No llores, siempre te recordaré Sé que ya nunca más podré volverte a amar No llores como duele terminar Sé que mañana otro amor se acercará No llores, te amará de corazón Se pone el sol y el viento Cumbre tu llanto mujer Comprende, tú lo sabes No podemos seguir más Olvídame y no llores Ya no pienses más en mí No llores, te lo pido por favor Olvídame y no llores Ya no pienses más en mí No llores, siempre te recordaré 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 Comprende tú lo sabes, no podemos seguir más Olvídame y no llores, ya no pienses más en mí No llores, te lo pido por favor Olvídame y no llores, ya no pienses más en mí No llores Siempre te recordaré